¿Qué es la temporada? Lo que está diciendo la gente de mí hoy, pues mejor que no lo leáis, ¿no? Yo prefiero no leerlos porque llegas a un momento que ya basta, ¿no? Yo creo, he tratado de ser honesto, desde el primer día he sido honrado a carta cabal y lo que pueda pensar la gente es que no está en mí, unos pensarán bien, otros mal. Ya sé que hay algunos diciendo que Héctor pedeó fichajes porque pensaba que era el Racing. A mí el Racing me llama Pachín como director deportivo hace 10 días para interesarse por jugadores nuestros y mi respuesta rotunda, no. O sea, fijaros si lo podía haber hecho, sacar algo de dinero, si se podía. Evidentemente en esa conversación con Pachín, que es mi colega, mi director deportivo, ni me desliza una oferta ni yo me dejo caer. O sea, que esa es mi palabra y yo no miento nunca. Y el día que me pilláis en una, me lo echáis en cara, José. Hace 13 días también, me animaba a Rario, apuntabas que en principio no ibas a hacer la misma manera para entrar a Bájar. ¿Qué no te ha cambiado? Era mi idea. ¿Qué no te ha cambiado en esos 12 días? Pues, ¿qué ha cambiado en estos 12 días? La situación del equipo, para mi gusto, es excelente. Creo que hay gente preparada para tomar decisiones de calado que igual, no digo que antes no lo estuviera, ¿no? Pero yo creo que pueden volar por sí solos, ¿no? Tengo una oportunidad buena cuando yo tenía absolutamente clara que aquí no iba a seguir. O sea, no iba a seguir. No sé si me lo hubiesen propuesto, ¿eh? Pero yo tenía claro que cuatro años ya es un ciclo amplio y creo que el club ha crecido lo suficiente. Y si quiere crecer más, igual yo soy un freno. El tiempo será testigo, ojalá no. Ojalá este club esté donde la ciudad y la afición y nuestras masas sociales se merecen. Esa es la realidad. Pero vamos, no tengo nada de que arrepentirme, salvo que estoy disgustado porque a mí me hubiese gustado acabar. Pero, hombre, sinceramente el racismo me parece un caramelo y lo mismo que otros han recibido el no por respuesta y se van a sentir vilipendiaos. Hay una situación personal, familiar y de salud que me aconseja no moverme muy lejos de mi casa. Esa es la realidad. El primer contacto con el racismo es ayer. Ayer, yo del racismo no sé más que oídas, twitters e historias. Hablo hace días con Pachín, me pregunta por dos jugadores de mi plantilla, su 23 por más señas, que a él no sé si los ofrecen, le interesan. Y yo hago mi labor como creo que la debo hacer. Juanjo lo sabe, esto a Félix ni le llega. Evidentemente mi papel, uno de ellos es hacer de escudero de estas cosas, ¿no? Y no, vamos, si te digo que no he hablado con nadie, los que se han inventado reuniones. La semana pasada alguien ha dicho por ahí que yo estuve reunido con el racismo de Santander. Menos mal que estuve todos los días, creo que comimos ese día, esta semana, tres días. Me llevaron a toda hostia a coger a las seis menos diez el Albia a Madrid. Tenía la reunión con Félix a las doce. Me volví en el coche, comí aquí, el sábado me fui a Gobela y el domingo estuve viendo aquí el equipo. No sé cómo me puedo reunir con el Racing en Santander. Yo de Santander he estado el último mes, el día que fui a recoger a mi hija, que venía de Bruselas, al funeral de mi suegra. Y pagué el 0,25 de parking en el aeropuerto. Fíjate, a eso se ciñe mi visita a Santander. Y esa es mi palabra de honor y que me quede seco si estoy mintiendo. No he estado en Santander con nadie. ¿Has dicho que el Racing es un caramelo? Puede ser envenenado como todo. También este es un caramelo, ¿eh? ¿Es un rival directo por una de las plazas de Treyó? Directos son todos, Miguel. Todos son directos. Y va a ser súper directo el partido que nos toca enfrentarnos en el Sardinero, evidentemente. Esa es la verdad. ¿Hay futbolistas que no pueden jugar ese tipo de partidos tan necesarios de por medio? No sé si en este caso aquí te puedes enterar por normalidad. Si me ponen una cláusula antimiedo de estas de... Jolín, la verdad es que ni he hablado. Me pueden sorprender ahora pidiéndome, yo qué sé, dinero y tal. No me lo creo. Yo confío en la palabra de la gente y seguro que no. A lo mejor igual ni llego a ese partido, yo qué sé. ¿En qué condición me sale? ¿Eh? ¿En qué condición me sale? Pues, pues, alegre por un lado y triste por otro. Porque creo que dejo muchas vivencias en este club. Muy buenos amigos. Perdón, perdóname. Esperad un momento, por favor. No sé si es un paso adelante. Intuyo que puede serlo. Pero lo que sí tengo claro es que aquí había cubierto un ciclo y que tenía que buscarme la vida. Entonces, agradezco las facilidades que me prestan para poder salir de aquí. Yo, es lo que puedo deciros. Ni me han echado, si tomo la decisión soy yo porque me lo han permitido. Yo sé que si llega más adelante, Félix seguramente me hubiese dicho que sí quería seguir. Yo creo que no quiero molestar. Y tengo una oportunidad y la quiero aprovechar. O sea, el que me quiera haber muerto, pues igual está jodido porque sobre el papel tengo algo mejor. ¿Qué voy a hacer? Si yo sobre el sentimiento de la gente no puedo influir. Por tus palabras entiendo, Carlos, que Félix te ha dado total libertad y no te ha dicho, bueno, si quieres ir, que ponga encima de la mesa. No, no, para nada, para nada. Ni yo le he pedido nada por irme. Que quede claro. Ni se ascende el equipo, cero. Es que ni lo hemos hablado. Es que no hemos llegado a ese escenario. Hay tal confianza que no tiene por qué. Así de claro. Eso, Chema, Chema, eso entra en el sueldo y donde vaya me pasará. O sea, y a cualquiera en su trabajo. Hay exigencia y en ese aspecto yo creo que Juanjo lo sabe mejor. Ya os daréis cuenta en tiempo. Que yo he sido honrado hasta el último momento aquí. Hasta ahí por leer. El que me quiera criticar y tal, está en su derecho. Por irse a un rival directo, me voy a abrir a otros grupos, es cierto. Pero bueno, me ha parecido esto lo más oportuno, por lo que os he dicho. Por un tema personal, familiar y por mi salud. Punto. Hasta ahí por leer. Y no me gusta jugar con estos temas. Muchas ocasiones has comentado que esta era una plaza difícil y complicada. Santander es más difícil y más complicada que esta. Joder, al final son clubes que han estado en primera y es difícil a la gente concienciarle de que están en segunda B. Seguramente el Racing ha estado más tiempo. Y aparte que nosotros, es la ciudad en sí, somos otro club. Tampoco tenemos por qué vivir de aquella historia del antiguo club deportivo. Creo que esto es fútbol, esto es deporte y cada uno está por méritos o por deméritos. El Racing hace, no hace... Yo he estado viendo en la UEFA al Racing hace no muchos años. Y mira dónde está ahora, con nosotros. O sea, el fútbol es trabajo, hacer las cosas bien, tener estabilidad y echar la culpa a la gente de que vayas bien o mal. Joder, nunca ha sido mi estilo. Yo nunca he pedido nada, ni quiero que me den nada, si no nos lo merecemos. Eso lo he dejado bien claro. Y allí diré lo mismo, sin lugar a dudas. Carlos, si has manifestado ser un hombre de profundas convicciones, de profundos valores, has tomado la decisión, según has explicado, de forma muy rápida, ¿cómo ha sido estos 24 horas para subsanar o arreglar los problemas de posible conciencia? No, el tema, digamos, farragoso, eso lo llevan a los agentes. Entonces, para mí... ¿En cuanto a ti, a tu aspecto psicológico de tomar una decisión que es complicada porque vas a reforzar el último directo? Pues, bueno, reforzar o empeorar, nunca sabes. Habrá gente que diga, joe, de puta madre, con este cafré, de puta madre, es lo que queda por debajo. Si es que te cabe de todo, Sergio. En ese aspecto no tengo ningún problema. Ningún problema. Pero lo que conciende a lo personal, pues no sé si habré dormido tres horas hoy, por ejemplo. Es habitual cuando entrenaba también, ¿eh? Me daba esa, bueno, pues dándole muchas vueltas a la cabeza, si era lo más oportuno. Pero no por el qué dirán, porque eso no lo puedes controlar, sino por ti mismo, ¿no? En verdad dejó de una situación de confort, entre comillas, para volver a bajar a la arena, ¿eh? Donde el toro embiste. También, como habéis dicho bien, se te pone a parir porque no has hecho los fichajes, tal. No hemos hecho los fichajes porque no hemos querido. Y cuando digo no hemos querido, está Sergio conmigo. No hemos encontrado lo que nos haya seducido lo suficiente para mejorar lo bueno que hay. Esa es la verdad. Y la gente seguirá pidiendo un 9. Pues vendrá a lo mejor un 9. Pero hay que mirar que 9 no le tape a Marcos su explosión, que tiene seis equipos de primera detrás. Es que hay que hacer las cosas con más criterio que el ultra de turno, que valoro mucho, para no joder el futuro del club, ni el futuro de la gente. Es que es muy fácil hablar. Y un poquito más complejo decidir, y ya decidir bien, uf, es paranota. Entonces, confiar en Sergio, que lo va a hacer de puta madre, el camino está hecho, los chicos están encantados. Y eso es lo que os queda. Eso es lo que os queda. O nos queda, porque me siento partícipe también, ¿eh? Si sale mal, porque sale mal. Y si sale bien, pues hombre, un granito de arena tendré. No mucho, pero algo sí. No, no penséis que una retirada de tiempo es una victoria, ni que soy un cobarde porque... No sé, o sea, me ha parecido el momento ideal, pero porque he tenido algo que me ha seducido. Podría haber aguantado más. Os prometo que ayer tuve otra oferta. Poco después de recibir la llamada del Racing, tuve otra llamada. Y digo, uf, esto es lo que hay. No, tal, uf, espera. Si me urgen, no. Tengo que tomar una decisión y va a ser definitiva. O me quedo o me voy aquí. Y punto. Son momentos, son decisiones. Si no las tomas nunca, no te equivocas. Pero a lo mejor no es la mejor decisión. A veces hay que tomarlas para equivocarte. No sé lo que va a pasar. ¿Siempre has tenido una relación muy personal con el presidente, con Félix Revuelta? ¿Cómo ha sido o cómo le has comunicado precisamente? No, pero si ya te digo que esto es de hace tiempo, ¿no? Que yo consideraba esto, vale, tú como siempre, espera un poco, tal. Todavía la semana pasada, hace 15 días estuvimos también, ¿no? Que vino, estuvo aquí y tal. Y luego yo tuve una reunión que no tiene nada que ver con lo mío. La reunión fue yo un nexo de unión. Por otra historia, que eso ya les concierne más a ellos que a mí, ¿eh? Pero bueno. Entonces, bien yo con Félix, no puedo decir nada de Félix. Me ha permitido todo, me ha apoyado en todo. Y creo que he sido honesto con él y él conmigo. Nada. O sea, le agradeceré eternamente su confianza. Esa es la verdad. Sin ánimo de dar jabón, ¿eh? Creo que la ciudad y el club en sí debe ser, joder, con Félix hay que hacerle un monumento. Sinceramente, creo que da mucho que a lo mejor no todo el mundo valora, desgraciadamente. Ojalá no se vaya nunca de aquí, ¿eh? Ojalá. Porque Ofretas ha tenido un ciento para vender y ahí está, aguantando. Y es un hombre que te deja trabajar, honesto, limpio, que se lava con Ariel. No puedo decirlo más. O sea, espero que nadie le mate, porque ya sería la hostia. Ya sé que aquí le mataron al difunto de Guizábal. Espero que no pase lo mismo con Félix. Joder. Ni conmigo tampoco, yo no me quejo, eh, joder. No jodáis. ¿Taría bueno? Yo solo puedo agradeceros a todos. Vuestra comprensión, vuestro respeto a los jugadores, que no están todos porque. Que no me parecía oportuno. Sergio, que no podía por un tema familiar. A todo el mundo que ha venido. Porque yo de aquí me llevo un recuerdo imborrable. Imborrable. Y lo que sea bueno para vosotros, será bueno para mí. Os lo digo de corazón. Hasta final de temporada, lo que tenía aquí. No, no quiero rollos. He aprendido de los contratos largos. Me los sigo teniendo que ganar en el campo. No, no hay nada. Lo mismo. Pero hombre, sí que reconozco que mi prestigio es como entrenador y no como director deportivo. Aunque aquí he compaginado ambas. Entonces, tenía que salir al ruedo antes o después. Igual ahora que tenía trabajo confortable y bien remunerado, me han sobrado ofertas. Y llega a acabar la temporada y no me quiere ni Cristo. Eso pasa en el fútbol. Es curioso lo que me ha pasado este año. No he tenido más ofertas nunca. Ni cuando he ascendido. Y tengo cinco o seis ascensos. Nunca he tenido esas ofertas. Oye, ¿qué piensas? Bueno, ofertas, perdón. Bueno, ofertas es lo que tengo del Racing. Interés. Que luego se plasma, ¿no? En reuniones, en tal, en cosas en común. Pues nunca. No recuerdo media temporada como esta jamás. Es curioso. Es como si de repente no hubiesen más entrenadores que Carlos Poso. Hay muchos y muy buenos. Pero no sé. Y no es porque yo llamo a nadie ni... Bueno. Hay gente que dice que el fútbol no tiene memoria. Oye, yo puedo decir que conmigo la ha tenido. La ha tenido. O sea, que algo habrá hecho bien. ¿Quién se ha hablado de la edición deportiva del barrio de Carlos? ¿Perdón? ¿Y el fútbol deportivo quién se queda? No, yo creo que... Vamos, no sé, Juanjo. Pero pienso que hasta junio no es necesario ya. Con el mercado cerrado y con todo prácticamente atado. Llegará el momento en que os enteréis. Cuando se cierre de verdad. Pues yo creo que era bueno que yo sacrificase ese salario para que el club se pueda reforzar. Es un deber o algo que le debo al club. Digamos, no lo hemos hablado, pero desde dentro lo siento así. Reforzar ya. Lo más rápido que se pueda. ¿Hay algo más rápido que inmediatamente? Pues igual inmediatamente. O sea, traer un fichaje dependía de tu salida o...? No, para nada, para nada, para nada. Yo tenía mi contrato y si yo me hago fuerte, me tienen que echar, que no me hubiesen echado jamás, lo tengo claro. Y evidentemente, lo que yo dejo de ganar, pues es algo que como está presupuestado, pues puede suponer algo al club. Un haber, ¿no? Por ejemplo, ahí lo dejo, no es por poner medallas, pero hombre, hay que tener un poquito de sentido común, evidentemente. En los últimos años y cuatro meses como entrenador, quince meses más o menos de director deportivo, como entrenador, pues sabemos cuál ha sido el movimiento. Como director deportivo, ¿qué nota que pones que va con la zona? Pues la mira como entrenador al final, es difícil acertar en todo, ¿no? Claro, ya sé, los buenos son los que ha traído Sergio, que ahora como ganamos, y los malos son los míos que hemos sacado ahora, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, porque creo que ya lo dije en su día. Yo con Sergio llevo tres años y medio, no he tenido ni el más mínimo problema, sé que ha habido comentarios por ahí y tal. Cero problemas. Si lo preguntáis a él, os va a corroborar lo mismo. Aquí no hay ni un jugador en esta plantilla que él no haya querido, ni uno solo. Si Sergio pide a un jugador que a Carlos Pouso no le gusta, le diga, jo, a mí no me gusta Sergio. A mí sí, lo quieres, lo traigo, o lo intento traer. Y viceversa, si hay un jugador que a mí me parece bueno, que a Sergio no le encaja, ese jugador no hubiese venido a la Unión Deportiva de los Brinesos. Y esa es mi palabra de honor. Es decir, que hemos ido de la mano para lo malo y para lo bueno. Y seguimos yendo de la mano, porque yo tengo un cariño especial, porque no deja de ser otra apuesta del club. Porque al final parece que no. Lo malo es cosa de Pouso. Y lo bueno es del club. No, no, no. Aquí todo es del club, porque Pouso es un eslabón más de la cadena. Con peso, con mucho peso en el plano deportivo. 98 kilos, de pronto. Pero esa es la verdad. No, no, mento. O sea, el que haya, todo lo que haya por ahí que digan, yo con Sergio no he tenido en tres años y medio ni una, ni una sola disputa. Y el que las quiera buscar, que las busque. Con Juanjo era el año pasado, cuando tal, andaba yo, tal. O sea, cero disputas, pero si entiendo a la gente que hable. Esto es lo normal cuando un equipo no gana. Ahora pasa en el Madrid, que hay follones. Antes pasó en el Barcelona a principio de temporada. No sé, ¿qué queréis que os cuente? Con eso tenemos que convivir. Es lo que hay. Entra en nuestro sueldo. Seguramente es de los que ganan mucho más que nosotros, más que lo nuestro, ¿eh? Pero todo ese tipo de comentarios, si son buenos, significa que el club está vivo. Y eso es importante. Yo veo a la gente otra vez ilusionada. Joder, mejor que cuando yo el año pasado dejé de entrenar, que yo estaba muerto, matado, desguazado. Veo a la gente recuperada, veo a la gente ilusionada. El equipo ha hecho estos dos últimos partidos, vamos, para quitarse el sombrero. El mejor, para mi gusto. De los mejores fuera y de los mejores en casa. Pues era un buen momento y ya surgió la oportunidad. Si llego a tener que estar trabajando aquí, yo iba a caudal. Yo el domingo a la noche, coge mi habitación, que voy en mi coche, que duermo, que voy a ver a Lealtad a la mañana. Pues ahora tendrá que ir Sergio en su coche, porque el trabajo que hacía yo no lo voy a hacer. Bueno, pues un poquito más de sacrificio para él. Pero tampoco va a cambiar todo. Ya os digo que el tema de la dirección deportiva, que es fundamental en un equipo, sea yo o sea el que sea, ahora no es el momento más esto, porque es que tenemos muchas herramientas y muchas cosas para ver cosas. O sea, si quien venga, si viene, será un buen profesional, porque aquí tontos no quedan, ni en la directiva, ni en el club en sí. O sea, el club está en muy buenas manos, no tengo ninguna pega. ¿Raúl García sigue en la disciplina del club? No, no, Raúl conmigo. Raúl conmigo, sí. Raúl nos hacía informes, trabajaba y no, la salida es, digamos, a la edición deportiva completa, que somos uno y medio. ¿De estos tres años y medio que te llevas, Carlos del Obrero? Pues muchos amigos, Sergio, muchas vivencias, muchos buenos recuerdos, disgustos, penas, alegrías, choros, lo normal. He conocido una ciudad maravillosa, un club espectacular, una comunidad cojonuda. Ahora, bien, bien, he vivido bien, no he venido a vivir, vivía mejor en mi casa seguramente, pero al final tienes que ir donde te quieren y donde te pagan por trabajar. Todos queremos el trabajo debajo de casa. No ha sido mi caso y ahora, bueno, pues a otra ciudad a intentar no defaudar y hacer las cosas bien. Con la misma ilusión que vine aquí, tres años y medio más viejo. Bueno, es lo que hay. Que podamos seguir disfrutándolo y vosotros viéndolo. Así es.